¡Hola! ¿Cómo les va? Arranca la segunda mitad del mes de julio. Hay que estar atentos con las bajas temperaturas, que van a aparecer otra vez, claro. Estamos en invierno. Se tienen que adecuar las mínimas, aunque las máximas todavía no quieren hacer caso, en el centro del país, en donde vamos a tener cielo mayormente despejado. Las lluvias se tomaron vacaciones y no van a aparecer durante los próximos 5 a 7 días. En la provincia de Buenos Aires, miren esto, cielo despejado. Después del fin de semana, en donde llovió otra vez en la costa atlántica, para este lunes cuesta levantarse, sí, claro, con mínimas de 2 y 4 grados al oeste, con heladas para esta región y además máximas entre los 16 y 17 grados. Por la tarde, el viento norte no va a soplar tan intenso al oeste, pero sí al este, bien cerca del mar de la costa atlántica. Esto hará que la sensación térmica se sienta unos grados menos, máximas entre los 14 y 15 grados, pero las mínimas serán de 1 nada más. Para Capital Federal tendrá una mínima de 4, el sol va a hacer que no se sienta tanto el frío durante todo el día, pero cuesta que aumenten las temperaturas para iniciar esta semana. Y si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Chau, chau.